Cantada María Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María La Virgen bendita sonríe de amor Cuando llegan sus hijos tan grata canción Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María El cielo ha bajado la madre de Dios Cantemos el ave a su concepción Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María Un largo rosario que el cielo labró Sostiene en sus manos Más puras que el sol Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María Celeste, señora Divina bendad El cielo te adora La tierra y el mar Ave, 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 ave María Ave, ave, ave María Ave, ave María Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María Ave, ave María